¿Budigas a Flux? No A ver, si tuvieras que salir con un chico Que es en amor de tu vida Es un chico muy lindo Ok Es como persona, como todo Pero es muy fetichista de piel Si quieres chupártelos todo el día ¿Aceptaría? Ay, ya estoy eructando Si me lo permite O sea, ¿Pero es el chico perfecto? O sea, para mí Hoy se gasta Hoy se fuma como un rasta Pero es fetichista de pies Es más, no solo eso Le gusta que los pies huelan feos Le gusta que transpires Le gustan los pies feos Aquí llegó transpirados Yo quiero perrarte, fumarme un brazo Yo quiero perrarte, perrarte, perrarte Yo quiero perrarte, fumarme un brazo No sé qué hacer Es el chico ideal Es re atento Te regala un montón de cosas Te requiere Tiene una relación súper sana Te llevas bien con toda su familia Pero le gustan tus pies Olor a queso